El que quiera oponerse a la cheque me da chango Quien desea cerrar el camino que me abre el Ewa Yo traigo esta canción para los que hacen mal A los que nada les interesa el que dirán Los que presumen de ser ifa y no lo son Esos que siempre me han molestado con su traición Dedico esta canción a esos hipócritas Esos que siempre golpean bajo a los demás A los que siempre están hablando de los que no están Esos que no conocen ni el amor ni la felicidad El que quiera oponerse a la cheque me da chango Quien desea cerrar el camino que me abre el Ewa Yo traigo esta canción para esos que hacen mal Esos que nada les interesa el que dirán Los que presumen de ser ifa y no lo son Esos que siempre me han molestado con su traición Dedico esta canción a esos hipócritas Esos que siempre golpean bajo a los demás Esos que siempre están hablando de los que no están Esos que no conocen el amor ni la felicidad El que quiera oponerse a la cheque me da chango Quien desea cerrar el camino que me abre el Ewa Mira Cuidado donde se mete y me duviste por donde ande Yo yo si no está mirando nadie sabe lo que pase El que quiera oponerse a la cheque me da chango Quien desea cerrar el camino que me abre el Ewa Tendrán que guerrear muy duro porque traigo mi razón Pa' eso soy igué chango y lo digo de corazón Oígalo bien El que quiera oponerse a la cheque me da chango Quien desea cerrar el camino que me abre el Ewa No temo de improvisar, chango me está acompañando Allí el Ewa abre bien lo paso Mira que vengo llegando ¡Comapo! 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 ¡Comapo!